A las y los jóvenes mexicanos de todas las clases sociales. Si tienes de 12 a 29 años, sé parte de la encuesta nacional de juventud. No importa donde vivas, ¿a qué te dedicas? Queremos conocerte. Los temas serán... De la familia de origen a la constitución de las nuevas parejas. La transición de la escuela al mercado de trabajo. La participación social y política de los jóvenes. La visión juvenil del mundo, actitudes y valores. Espera la encuesta nacional de juventud. Pronto tocaremos tu puerta. Instituto Mexicano de la Juventud e INEGI. Instituto Mexicano de la Juventud.